Deja que te mientes y digas que no estoy tan mal Que tan solo con capricho no lo pienses más Que ya da igual Me consuelo con pensar que alguien te hará feliz Si cambio de opinión sigo esperando aquí Pensando en ti Prefiero pensar que es mejor así Y me voy enamorando con los besos que me van negando Y me quema el alma porque voy sintiendo que se va a escapar Y el amor de mi vida voy a perder la razón Que pasa contigo, que pasa conmigo, que hay entre tú y yo Lo siento, no puedo hacer lo que tú me pides más Siento mi corazón a punto de estallar Busco más que tu amistad Los sueños, sueños, sus sueños se quedarán Perdí hace tiempo la esperanza de encontrar Un amor de verdad Prefiero pensar que es mejor así Y me voy enamorando con los besos que me van negando Y me quema el alma porque voy sintiendo que se va a escapar Y me voy enamorando con los besos que me van negando Y me voy enamorando con los besos que me van negando Y me quema el alma porque voy sintiendo que se va a escapar Y el amor de mi vida voy a perder la razón Que pasa contigo, que pasa conmigo, que hay entre tú y yo Y me voy enamorando con los besos que me van negando